La Fiesta de los Santos Arcángeles 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 Pues el Señor, lo sabemos, lo poco que sabemos de ellos Es que son seres de naturaleza angélica Que sirven sobre todo al Señor Y se llaman arcángeles Porque están a cargo de una gran cantidad de otros ángeles Y que sirven al Señor Si bien en algunas de las tradiciones Se dice que los arcángeles son siete En nuestra tradición católica y bíblica solamente aparecen tres Por eso la fiesta de hoy Solo se refiere a estos tres Miguel, que significa fuerza de Dios Gabriel, que significa mensaje de Dios Mensajero de Dios Y Rafael, que significa salud de Dios O Dios sana Es aquí y ya con estos nombres Cada uno nos habla de la función que llevan adelante En general invocamos a San Miguel Para defendernos contra las acechanzas del mal Y del enemigo Pues es el príncipe de las milicias celestial En general invocamos a Gabriel Cuando necesitamos luz Necesitamos saber hacia dónde dirigirnos Y también escuchar la voz de Dios Pues él es el mensajero Que en general lleva la buena noticia Es quien anunció a Zacarías y a María En los respectivos nacimientos de San Juan Bautista Y de Jesús Y tenemos por último Rafael Que es medicina de Dios Y acompañante de los viajeros Pues en el libro de Tobías Mira, él aparece Acompañando a Tobías Y también ayudando a sanar La vista de su padre Tobedo Así que Pues estos son los tres ángeles Arcángeles Y a ellos podemos orar Pidiendo también su protección Y su ayuda Están al servicio del Señor Como nos dice hoy el Evangelio Con este diálogo con Natanael Ya hemos celebrado hace poco La fiesta de Natanael De San Bartolome Apóstol Así que no nos vamos a dedicar En lo que implica con el apóstol Pero sí en la última frase De este Evangelio Les aseguro que verán El cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Y es que no podemos evitar Esta imagen eucarística En cada eucaristía Sobre cada altar Sobre la tierra Se hace presente Jesús con su cuerpo Y con su sangre Y los ángeles de Dios Constantemente Suben nuestras ofrendas Y oraciones Y bajan sobre nosotros Las gracias que necesitamos Para seguir al Señor Padre bueno Padre amado Como no alabarte Y bendecirte Por tu gran bondad Por tu generosidad Y tu misericordia Hoy Señor Queremos alabarte Bendecirte Y darte gracias Por estos arcángeles Que pones a nuestro servicio Y para nuestra salvación Señor Hoy te damos gracias Por ellos Y pedimos su ayuda A intercesión San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Ayúdanos con tus ángeles Y ruega por nosotros San Gabriel Arcángel Abre nuestro oído Para que podamos escuchar El mensaje La palabra Y la voluntad de Dios Ayúdanos Y ruega por nosotros San Rafael Arcángel Consíguenos la sanación La salvación Por parte de Dios Ayúdanos con tus ángeles Y ruega por nosotros Señor Y que tu bendición Nos acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor Los siga bendiciendo Les comparto Que hoy estaremos Celebrando una Eucaristía Con el Padre Gustavo Hamot En la ciudad de Panamá La parroquia Nuestra Señora De Guadalupe Seguramente estarán Transmitiendo Por su canal De YouTube Parroquia Nuestra Señora De Guadalupe Panamá Nos encomendamos A sus oraciones Y mañana estaremos Iniciando también Los ejercicios espirituales Con el tema Los milagros De Jesús Así que seguimos Encomendándonos A sus oraciones En esta nueva misión Que el Señor Nos encomienda También les pedimos Oración Por el fin de semana Estará celebrándose El retiro De Emmaus Hombres de mensajeros En el centro De espiritualidad Así que también Les pido una oración Por todos los hombres Y los servidores Que van a caminar Este retiro De Emmaus Seguimos unidos En oración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!